Mi madre escuchó en la radio que había un concurso donde se solicitaban niños para la filmación de una película y así, junto con otros pequeños, me llevaron a una audición y con tan solo un año y un mes, fui elegido para trabajar junto a un gran elenco del cual me siento muy afortunado por ser recordado por un maravilloso personaje. Un 28 de julio de 1948 iniciaría la filmación de la cinta Ustedes los Ricos la cual era a continuación de la exitosa Nosotros los Pobres de entre todos los papeles había uno nuevo que era necesario encontrar al actor ideal pues daría vida al hijo de Pepe el Toro y Celia la Chorreada Así, con un casting, Ismael Rodríguez y el equipo encargado de esta tarea eligieron al pequeño niño que, una vez que vemos la película, queda claro el por qué fue él la mejor elección Emilio Girón Fernández solamente tenía un año de edad y naturalmente no recuerda nada en absoluto de aquella experiencia de haber sido parte de una de las mejores cintas de la época de oro del cine mexicano A pesar de su gran carisma, solo participó en alrededor de una decena de cintas para retirarse del mundo artístico Hubo una triste razón detrás que lo obligaría a ello, la muerte de su padre El pequeño Emilio solamente tenía 6 años de edad Su madre tuvo que enfrentarse a la vida a solas Para ella, era imposible llevar a su hijo a más pruebas y filmaciones pues tenía que trabajar para llevar el sustento a su hogar y es que, en realidad, era poco lo que se le pagaba a este tipo de papeles No obstante, cuando Emilio cumplió 12 años de edad su madre pierde también la vida, quedando huérfano a temprana edad Afortunadamente, unos tíos se lo llevan a vivir a Nuevo Laredo, Tamaulipas le dan estudios y todo el apoyo a lo largo de su formación hasta finalmente llegar a convertirse en empresario ¿Qué ha sido actualmente de él? Se sabe que tiene 75 años de edad aproximadamente Formó su propia familia y al ser uno de los pocos sobrevivientes de la época de oro del cine mexicano es hasta el día de hoy tomado en cuenta en especial para algunos homenajes relacionados a Pedro Infante Como curiosidad, Emilio Girón suele bromear en sus apariciones públicas dando fe y testimonio de que, en realidad, él no murió quemado en la carpintería tal como lo vimos en la cinta ¿Qué opinas de esta historia? Si este video ha sido de tu agrado, apóyanos con tu me gusta y no olvides suscribirte al canal para conocer más historias del cine mexicano ¿Qué opinas de este video?